Estas son las partes de una computadora. Como pueden observar, aquí tenemos el monitor, las bocinas, y acá está la tarjeta madre. Nosotros por enfrente vemos nada más nuestro gabinete con la parte frontal, pero cuando presionamos el botón, realmente lo que hace es mandar una señal aquí a la tarjeta para que esa tarjeta encienda. Y aquí, en la tarjeta principal, tenemos nuestro cerebro o el cerebro de la computadora el microprocesador que se encuentra debajo de este abanico, la memoria RAM que auxilia al microprocesador a que haga sus tareas rápidas, el disco duro que es la unidad en la cual nosotros podemos guardar o almacenar todos nuestros trabajos. Y en ocasiones tenemos algunos abanicos auxiliares y todo es alimentado por la fuente de poder que se encuentra aquí en esta parte colocada. Así que, toma la computadora, se observa más o menos como lo que tenemos aquí. Gabinete, tarjeta madre, microprocesador, memoria RAM, tarjetas, sonido, monitor, discos duros, y cuando venimos y le damos encender, el equipo empieza a trabajar y el disco empieza a girar para cargar, para leer tu sistema operativo y que el equipo, cuando tú lo miras por acá, empiece a entrar, empiece a trabajar y cargar tu sistema operativo, en este caso, Windows. Así que, esta es la manera en que se encuentran todas las computadoras, todos los equipos de cómputo. Aquí está, sus partes internas, trabajando para que vean cómo es la grabación en los antiguos discos duros. Hoy en día, se utilizan las unidades de estado sólido, que son más o menos como este tamaño que está aquí, más compactos, pero ya no son discos metálicos, ni giros, simple y sencillamente es grabación tipo memoria RAM. Así que, esta es la computadora, trabajando, ¿verdad? para que ustedes la observen. Así, trabaja un equipo de cómputo.